El Consejo Social de la Universidad de Cantabria ha presentado sus premios de Investigación, de Innovación Docente y los Literarios de este año, dotados con diversos premios en metálico en cada una de sus modalidades. Los premios de Investigación del Consejo Social tienen dos modalidades. Una, la actividad investigadora propiamente dicha, que sirve para premiar aquellos trabajos de investigación realizados durante los últimos años, que estén bien consolidados y, por lo tanto, puedan demostrar resultados. La segunda modalidad es la que va dirigida a premiar las tesis doctorales realizadas en los últimos años y, en este caso, se premia una tesis por cada una de las cinco áreas de conocimiento que tiene esta universidad. El Consejo Social convoca una nueva edición del Premio a la Innovación Docente, que tiene como objeto reconocer y difundir las buenas prácticas docentes de profesores y grupos docentes de la Universidad de Cantabria. Además del carácter innovador, se valorarán especialmente aquellos proyectos que tengan una continuidad en su puesta en práctica, que presenten resultados constatables y que sean replicables en diversos ámbitos del conocimiento. El plazo para la presentación de los trabajos es hasta el 4 de febrero de 2022. Quiero hablaros de los Premios Literarios del Consejo Social, que llevan funcionando ya 32 años y de los cuales han salido escritores importantes que hoy en día se dedican a la literatura, como Marían Bárcena, Regino Mateo, José María Lasalle, Gonzalo de las Heras, Javier Menéndez Llamazares. Además, animo a todos los alumnos a que participéis bien en el premio de poesía o en el de relato, narración breve, o en el de teatro, porque además de la cuantía económica que es interesante, os van a publicar la obra ganadora y el accessit, en cualquiera de las modalidades. Por lo tanto, os animo a participar en los Premios Literarios del Consejo Social de la Universidad de Cantabria. ¡Gracias!